Buenos días, mi nombre es Laila y soy la representante legal de Inertec, una empresa de base tecnológica orientada a la investigación, al desarrollo y a la innovación de productos tecnológicos basados en inteligencia y visión artificial que resuelven problemas en la sociedad. Nuestro equipo está conformado por profesionales multidisciplinarios con amplia experiencia en el desarrollo de tecnologías. Los mismos son un ingeniero en electrónica, un ingeniero en electromecánica y quien les habla, un abogado. ¿Sabían que las congestiones vehiculares en las ciudades, además de aumentar el estrés en los conductores, aumentan la contaminación ambiental por efecto de la combustión y también provocan mayores gastos en combustible? Uno de los factores que provocan estas congestiones vehiculares, además del aumento considerable del parque automotor, se debe a una ineficiente semaforización de los cruces. Actualmente estos semáforos funcionan con rutinas de tiempo predeterminadas y además no son conscientes del flujo vehicular en la vía, por lo tanto no pueden tomar decisiones. En Inertec observamos que los semáforos actuales no resuelven el problema de las congestiones vehiculares en las ciudades. Es por ello que desarrollamos una solución para este problema. Creamos un sistema de control de tráfico inteligente basado en visión artificial denominado GoPass. Este es un algoritmo de visión artificial capaz de detectar mediante cámaras los vehículos que circulan en las vías y decidir el derecho de paso en función de las condiciones del tráfico actual. GoPass es el primer sistema de semáforos verdaderamente inteligente que gestiona el tránsito de una manera intuitiva y orgánica, optimizando el tiempo de espera de los vehículos que se encuentran detenidos innecesariamente. Nuestro producto ya se encuentra exitosamente funcionando. Desde hace un año en el municipio de la ciudad de Santa Lucía de la provincia de San Juan, en la República Argentina. Esto nos permitió validar la tecnología en terreno. El único sistema en el mundo en gestión inteligente del tránsito listo para implementarse, los beneficios son enormes. Convertimos a la ciudad en pionera en innovación vial, desarrollando el concepto de ciudad inteligente o Smart City. Con GoPass se optimizan el flujo vehicular y los tiempos de espera innecesarios y se disminuye el estrés en los conductores, las posibilidades de robo, la congestión vehicular, los gastos innecesarios de combustible y la emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, hay que destacar los bajos costos de implementación con respecto a otras tecnologías, debido a que el sistema se monta en la estructura del semáforo actual sin necesidad de realizar costosas obras civiles adicionales. Como GoPass es totalmente disruptivo, no tenemos competidores directos. Existe un gran potencial de mercado y en Inartec estamos preparados para explotar. Nuestro mercado objetivo son los gobiernos provinciales y municipales de todo el mundo que estén comprometidos en aplicar tecnologías de inteligencia artificial para el desarrollo de ciudades inteligentes o Smart Cities. Con GoPass es momento de avanzar, es momento de decir sí a permitirnos una ciudad inteligente que revolucionará la calidad de vida de sus habitantes a una ciudad que apuesta al cambio y a la innovación. GoPass es dar un paso al futuro, es poner luz verde al crecimiento de una ciudad. Con el auge de la inteligencia artificial consideramos que el mundo se está adaptando al uso de estas nuevas tecnologías y los jóvenes profesionales que deseen formar parte de este nuevo paradigma deben estar altamente capacitados en áreas claves como lo son el desarrollo del software, el marketing digital, el comercio y los negocios internacionales, los idiomas y sobre todo desarrollar habilidades de liderazgo. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.